Bye Bye Darling Atentos, se retiraron a Bye Bye Darling 1100 metros Se dio la partida La quinta válida para el 5 y 6 Mal, la lleva a Damazul Que está quedando muy lejos Viene a la parte interior, Biondabar Y a dominar a Tenascat, que corren el segundo Janino Quinn, viene para el tercero Cadabra por dentro, para el cuarto lugar Por la parte de afuera Trata de moverse la yegua de Leitin Angel Que corren el quinto, luego Baby Samantha Más atrás, Paul Emilia Estefanía Hadassad Fuera de carrera Se quedó Damazul Dominándoles la competencia Biondabar De Leitin Angel presiona Y a Tenascat lo hace por la parte interior Está dominando Janino Quinn corre en el cuarto Dominándole la prueba Biondabar De Leitin Angel presiona Por la parte externa Contra la puntera Biondabar Trata de venirse de punta a punta Pero De Leitin Angel sigue presionando Por la parte exterior Ahora Tenascat está colocado en el tercero Cadabra corre en el cuarto lugar Tratará de atropellar Baby Samantha Por la parte central Dominando Biondabar Y dominándole la carrera Baby Samantha Está en tremendo avance Por la parte de afuera Baby Samantha Ya tomó la punta Se vino a ganar la carrera Estefanía Hadassad Para el segundo Ganó Baby Samantha En el segundo Estefanía Hadassad Tercera de Leitin Angel Luego Biondabar Y con Atenascat Posteriormente Paule Emilia La llegó a Cadabra En los últimos lugares Geranio Queen Y Dama Azul